Esto ocurrió una vez, cuando pasé por vos a buscarte Dijeron que no estabas, pero yo te vi, espiándome Y vi la luz, y vi la luz Y sé que vos me viste, porque acasé a ver tu rostro Sé que en el mundo, dijeron que no estabas, a ver mirar Y sé a dónde estabas, porque acasé a ver tu rostro Creí morir, creí morir Venías caminando, al lado de otro hombre, en mi lugar Si fueras vos, sabrías que Yo te quiero, mucho más que cualquier otro Y sabes que te perdonaría Las mentiras, que oí de tu boca Sé que le ponen, dijeron que no estabas Más mentiras, más mentiras, más cocinas A ti sé a dónde estabas, porque acasé a ver tu rostro Creí morir, creí morir Tres días caminando, al lado de otro hombre, en mi lugar No reprime No reprime No reprime No reprime No reprime No reprime Gracias.